Voy. Explica ahí bien todas las cosas, Alberto. Este es mi baño para bañarme. No tienes que tener pena. Si te quieres encoderar aquí, no hay problema. Que nadie se engañe contigo. Esta era la neverita para la carnaz, porque yo como comida fresca. Yo como, pesco y como. Vivo como Robinson Crusoe. Yes! Beautiful. Esta es... Esto es una cama camara. Espérate. Cuidado, no te enredes. Yo vengo reparando de allá para acá. Esto es una cama camara, ve. Aquí es una cama camara. Dos literas. Otra litera más que he llevado, que hay donde están todas las piezas del motor que tengo desarmado ahí. Esto de aquí, esto pretende ser una cocina. Pretende. Y este es mi cuarto principal, que ya lo vengo pintando allá, mira que lindo se ve pintándose allá para acá. Este viene en reparación. ¿Tienes otra cama aquí? Una cama, dos camas, esto es una cama marimonial grande. ¿Tú crees que ahí caben dos personas? Ahí caben tres personas. Mira, está medio ancho venía de aquí. ¿Y esta parte de aquí como se cierra, tiene una tabla? Tiene una pieza aquí que la gama es triangular. Esta es... No sé por aquí dentro de aire, que lo ponga aire acondicionado, porque este refresca más, porque el aire acondicionado se queda aquí nada más. Y este es el baño. ¿No tienes luz? No. ¿Y por qué no le has puesto luz? ¿Qué pasa? Porque yo tengo, yo ando con 110 aquí, pero para no poner el bombillo eso, por justo. ¿Bombillo ahorrador? Y no basta nada. ¿Ves? Entonces me baño, me cambio ahí. Mira, este me bañé hoy por la tarde y ya lo tengo seco. ¿Ves? ¿Ves? Esta es la Yuma, jajajajaja. Un pirata de la Yuma. Uy, mi madre. Jajajaja. ¿Y tú esas dos cablerías de abajo ahí? ¿Qué pasó ahí? No, esa es cablería de la... de un máster. Ahora estoy identificando todo eso y... ¿Ves? Esta es la mesa. ¿Ves? Estaba pintando el techo y la... me la tapo la... Porque el techo estaba apomechado. ¿Tienes una... Esas luces están encendidas ahí, no? No. ¿No? Es una emergencia esa. No. Entonces esto va... Eso va con Playboy. Ahora todo eso forrado en Playboy ahí. Y esto aquí forrado en Playboy completo aquí. Ya tengo Playboy ahí. Tengo todo. Tengo la pintura. Pero mira... Esto tienes que meterle mano. Que esto es algo importante en el barco. Esta zona. No, pero yo vengo allá para acá. Completo. Atando completo. Ya cuando llegue aquí, ya yo mato completo. Porque si no, cuando tú vas a pintar, tienes que empezar... Tapa que esto que lo otro. Esto es porque ya yo tenía ahí al lado. ¿Tú tienes agua aquí? No tienes agua aquí. No, el agua es la manguera. Yo no uso agua ahí. Tienes que tratar de arreglar esto para tener tu agüita aquí en tu cocina. No, no, no. Si hay agua para aquí. El agua está allá afuera. No, si yo no cocino aquí porque se llena de mosca y cosas esas. Yo cocino allá afuera. No, no. Pero un día está huyendo algo. Ahí tus manos entras. O sea, me voy para acá. Pero si no, vamos para allá afuera. Los mosquitos y las moscas para allá afuera. Aquí, ¿me entiendes? La gorra, el beijo guardo. Me había un día que fui allá. ¡Mmm! un poco